Que rapido pasa el tiempo Sabes que de abajo vengo Siempre estamos movimientos Por eso no me detengo Quiero mi gita y mi mica esta chavera Que me la voy y subamos a la vera She's in crisis el celebre Viste un truquito por eso no celebre Estoy tu grupito y el niño se aleja De She's in crisis que quieren Quieren entender mis papeles, quieren encontrar los niveles Sigo en el barrio, sonando a diario Fumando caño, soy visionario Tengo en el cráneo algo maldito Si lo repito que no me hace daño Y aunque digan lo contrario Esto suena a legendario Venga la molestia, esta bestia de dia No cuento como bestia En la bestia del genu Los ojos como el chapulín Los panamigos viviendo el core rato Al tamaño de peculín Dicen esto es un trampolín Dicen esto es un proceso No es lo mismo estar arriba que subir Yo ya pasé por eso Solo haz de lo alto le rezo Se te sube me lo enfoas La nena me dijo que el canto le ando Por eso no ando pa receso Solo ando pa tu beso Lento pero seguro Pensando en el futuro Música yo te digo Báilame que te sigo ma' En el party otra vez Tirando rimas a vez Esta music hago fe ma' En el party otra vez Esta music hago fe Tirando rimas a vez ma' Yo no soy un sang A veces se peca No es como can Es que canta mi letra Mayo 26 con frío en la piel Escribo esta carta porque ya estoy bien Escucho mi banda de fondo abriéndome un cartel Me escondo tu piel Buscándome bien mi recuerdo en tu ser Me escondo si pongo mi fe Tengo que salir ma' que nunca esta vez Mi pay necesita que lleve la 10 Lo tengo que hacer Quiero ver ti marcas pero tampoco flashes No me llegan flashes cobrando calles No salgo a la calle pero no calles Paro con que rayas cuando nunca rayes Ponen barra en tu jet no me banco en tu jet Tu mensaje de sien Aquí a la foto le ganes Esta vez es la Jessie pregunta quién bitch Lo que hace yo es que teniza Mi merda es de idioma Colores que pixel Tampi la hood se tallo de la risa Baila el niño no mayore la prisa Bebe Es el upen mami Con ese tambien si otra vez Tu men no me digas de party Porque canto elegante ya se